en este tutorial vamos a explicar cómo actúa la pgm del teclado de una central paradox sp omg ya que esta pgm no es configurable la utilidad que se le podría dar es para encender una luz cuando la alarma esté conectada y que cuando se desconecte la alarma se apague esa luz para esto vamos a utilizar una central sp 4000 aunque valdría cualquier modelo de central sp omg ya que lo que nos interesa es el teclado un teclado k32 lcd que es el que poseo ahora mismo pero valdría igualmente para todo teclado que posea de pgm bueno aquí tendríamos el teclado polímetro un cable que había conectado a la pgm quería el negativo conectado a la borna de pgm y el positivo al positivo del teclado y ha unido lo hemos le hemos unido a las pinzas del polímetro para ver qué ocurre en el display cuando actúe vamos a conectar la alarma he puesto 10 segundos solamente para ser rápido y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se conecta la alarma cuando se conecta la alarma nos da la pgm una alimentación de 12,75 voltios y después cuando desconectamos la alarma se quita alimentación esta pgm a no ser programable solamente se puede utilizar se puede dar la utilidad que ustedes quieran con esta cualidad es lo único aquí termina este tutorial este tutorial es sólo aclaratorio ya que muchas personas al ver una pgm en el teclado creen que es configurable al igual que la de las centrales pero vemos que no es programable y se enseña qué es lo que hace esta pgm del teclado espero les haya gustado un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias